EN EL MENÚ Y LOS TABLEROS, LAS CADENAS DE RESTAURANTES NO TENDRÁN QUE DIVULGAR LA CANTIDAD DE CALORÍAS EN SUS PLATILLOS, POR LO MENOS HASTA EL AÑO QUE VIENE. HACE SEIS AÑOS EL GOBIERNO APROBÓ UNA LEY QUE REQUERÍA QUE LAS CADENAS CON 25 MÁS RESTAURANTES INCLUYERAN LAS CALORÍAS EN EL 2015, PERO EL VERANO PASADO LA ADMINISTRACIÓN DE COMIDA Y ALIMENTOS POSPUSO LA FECHA LÍMITE PARA EL 2016 Y AHORA SE VOLVE A APLASAR HASTA EL 2017. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.